Seguimos avanzando en las informaciones, en las comidas a propósito de los viajes en el mundo del oriente de Asia se han instalado con fuerza durante los últimos años en Chile. La cocinera Antonia Gana nos cuenta hoy los secretos de la comida vietnamita y coreana llevándonos a lugares donde hay que ir a comer con gana. La gastronomía asiática ha llegado a Chile para quedarse y a mí me tiene absolutamente fascinada y obsesionada por su sabor, por sus técnicas y por tantas otras sorpresas. Soy la cocinera Antonia Gana y te quiero invitar a conocer la cocina vietnamita de Rico Saigón en Vitacura y la cafetería Mopsi en Patronato. La comida vietnamita de Rico Saigón es una restaurante de los alimentos. La la comida vietnamita de los alimentos. La gente no conoce la comida vietnamita de los alimentos. Ellos saben sobre la comida Thaís, pero no saben mucho sobre la comida Thaís. La comida Thaís es demasiado dulce. Y en Japón, los japoneses no se cocen mucho. Y es demasiado fresco. Pero en la comida Thaís, nosotros cocimos. Pero no se cocimos mucho. Porque queremos mantener la vitamina en la comida. La comida Thaís, la comida Thaís, la comida Thaís, la comida Thaís, porque es muy saludable. Es muy popular en el mundo. Muchos le gustan. Los aromas de este lugar y todas las preparaciones de Mai me tienen absolutamente fascinada. Y no saben las ganas que tengo de al fin probar este plato. Se llama Soy Garotti. Es la traducción de Sticker Rice and Roasted Chicken. Muy buen inglés. Que vendría siendo en buen chileno arroz con pollo. Una preparación súper sana, tremendamente sabrosa. Y llegó la hora de chupetear este plato completo. La gracia de este arroz es que lo combina con una legumbre, que es muy típica de la comida vietnamita, que es el mung bean o poroto chino. Y la gracia que tiene, además de darle un sabor muy particular, es que esta legumbre es tremendamente nutritiva y además es famosa porque se digiere muy rápido. Así que, además de comer rico aquí en el rico Saigón, uno come sanito. Tal como comen los vietnamitas en su país. Esto que tengo aquí se llama Che Chuo Chung. Es una combinación de camote, tiene plátano y tiene mandioca. La mandioca es un tubérculo y hay que mencionar que alimenta a muchísimos países en el mundo. Y también tiene tapioca. La tapioca se extrae de la raíz de la mandioca, se forma una harina con este producto y al combinarlo con agua tiene una consistencia súper glutinosa y viscosa que se usa mucho para espesar algunas preparaciones. Y en este caso lo vamos a probar en un postre, que además tiene muchísima crema de coco y un toque de maní. ¡Gracias! 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 Estoy tremendamente fascinada con la cocina de Mai en su restaurante Rico Saigon, aquí en Vitacura. Y fascinada también con todo este mundo de la cocina asiática, una de las cocinas más milenarias. Así que ahora me voy a ir a Patronato a conocer una cafetería llamada Café Mopsi, especialidad coreana. Café Mopsi es una cafetería con inspiración asiática que está ubicada en Santa Filomena 284 Patronato. Recoleta. En el sector restaurante tenemos udon, ramen, sushi rolls con un toque coreano. También tenemos postres, bebidas con recetas coreanas. Tenemos muchas variedades de roll. Uno en especial que se llama bulgogi tempura. Bulgogi es una carne vacuna marinada al estilo coreano. Es a base de soya, es agridulce. Así que es... a todos les gusta. Es posible que no te guste. Nunca imaginé que me podía llegar a sentir tan fascinada con la gastronomía coreana, en general la comida asiática. Estoy aquí en el Café Mopsi, muriéndome de hambre con estos rolls maravillosos que tengo enfrente. Tengo que reconocer que este es un dato que me dio mi hermana chica. Así que estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Este me moría de ganas de probarlo. Y es el bulgogi roll, bulgogi tempura. Y el bulgogi es una preparación típica coreana que son tiritas de carne de vacuno. Que las dejan marinando con soya, con azúcar, con ajo. Los coreanos son muy buenos para el ajo. Y luego se puede asar, asar a la parrilla, como ustedes prefieran. Pero es realmente una carne muy sabrosa. Y con este batido de tempura y panko, además queda demasiado bueno este roll. Llegó el momento de probar el motivo por el cual me enamoré de este Café Mopsi, que es el ramen. Una de las preparaciones más típicas de la cocina asiática, de la cocina coreana. Y este de verdad se robó mi corazón. Además que vale 3.500 pesos. Eso es invaluable. La gracia de un buen ramen está principalmente en su base, en su caldo. Es lo que tiene que darle la potencia, el sabor. Y este es un caldo que hacen en base a carne de vacuno y con mucho picante. El picante que ellos usan se llama chong yang. ¿Ah? ¿Cómo les quedo el ojo con mi coreano? Hay que ir a comer con gana a Café Mopsi si quieres probar los mejores sabores asiáticos. Dos lugares distintos, novedosos, ricos para impregnarse un poquito más de esta cocina asiática que tanto nos gusta. Y es que rico saigón y Café Mopsi definitivamente hay que ir a comer con gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!